Nunca lo vi a todo como a ti, desde que me descomprendí. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor, yo te di, que no me estaba tanto, y que yo no podía ser feliz. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor, yo te di, que yo no podía ser feliz. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor. Y hasta que tú me casas en mi amor. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor. Que Dios te dio los planes para mí, y hasta que tú me casas en mi amor. ¡Claro que sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡He! 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 ¡A Japón! ¡Buenas tardes! gente del norte, gente de Guatemala saludos a la cámara por ahí ok vamos en el buen ambiente y la buena música del Grupo Versatil con esto que dice ¡Juera! ¡Ajana! y con los bailando vamos a bailar ¡Hey! 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 ¿Qué te tires como una ballena? ¡Qué te tires y no te depenas! ¡Qué te tires como una ballena! ¡Qué te tires y no te depenas! ¡Gracias! 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 Y mexicanos ¡Gracias! y los poblanos ¡Gracias! 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 Señores, nuestra primera vez aqui en Mahatta ¡Eso! Primera vez aqui en Mahatta con todos ustedes y vamos a bailar Pache, 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 pache Dele, 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 dele Pache, 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 pache Dele, 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 dele Barato, barato, barato como la carne de gato Eso, ah Hablando de los gatos, compadre, gracias a la taquería que nos atendieron de maravilla por ahí atrás Un rico los tacos A ver si de veras lo planean y lo culebrian con esto que dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando se hagan nuestro reino, le sigan hasta el volante Lo que nadie te dice, después del niño perdido Y por eso, y por eso, y por aquel ya no te lo que vayas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y bailando, y bailando Y bailando, primo Eso Eso Y zapateale, zapateale, primo Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!